Y yo que confiaba en ti Y yo que te contaba mis secretos Y yo que te decía que lo adoraba Que él era mi mundo, que él era mi dueño Y yo que confiaba en ti Y me has robado lo que más amaba Maldigo tu nombre, Jesús es tu cuerpo Que Dios te perdone, porque yo no puedo Mala amiga, traicionera A mis espaldas te portabas como una fiera A escondidas te veías con él A escondidas le hablabas de amor Y yo tan ingenua, tan tonta No veía tu traición Mala amiga, traicionera A mis espaldas te portabas como una fiera A escondidas te veías con él A escondidas le hablabas de amor A escondidas me robaste al fin su corazón Y yo que confiaba en ti Y me has robado lo que más amaba Maldigo tu nombre, Jesús es tu cuerpo Que Dios te perdone, porque yo no puedo Mala amiga, traicionera A mis espaldas te portabas como una fiera A escondidas te veías con él A escondidas le hablabas de amor Y yo tan ingenua, tan tonta Y yo tan ingenua, tan tonta No veía tu traición Mala amiga, traicionera Mala amiga, traicionera A mis espaldas te portabas como una fiera A escondidas te veías con él A escondidas le hablabas de amor A escondidas me robaste al fin su corazón Mala amiga, traicionera Traicionera, traicionera A mis espaldas te portabas como una fiera A escondidas te veías con él A escondidas le hablabas de amor A escondidas me robaste al fin su corazón A escondidas le hablabas de amor Gracias por ver el video.